Gracias, Presidente. Necesitamos un bello florero para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los muchos canales! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Una feliz mañana de sábado amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia. En Facebook y Youtube. Y en Twitter somos arroba Senado Gold Coast. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Hoy 23 de enero retomamos para contarles el balance de las labores legislativas de los senadores. E iniciamos con la gestión del presidente del Congreso, Arturo Char. Entre sus ejes han sido clave las iniciativas que impulsan la reactivación económica, el fortalecimiento del tejido social y la salud pública. María Alexandra Uzcategui, directora del noticiero del Senado, así registró los primeros meses de trabajo legislativo del presidente del Congreso, Arturo Char. Muchos han sido los desafíos afrontados por el presidente del Congreso durante este año cargado de nuevos retos generados por la pandemia, con las sesiones virtuales y la semipresencialidad, pero sobre todo por la nueva visión de país y las nuevas necesidades que se han venido incorporando a las iniciativas adelantadas por el legislativo. Este es el momento. La actual situación que vive el país se afronta con celeridad. La generación de empleo y garantías para empresarios han sido posibles. El impulso al flujo de caja que apalanca la inversión pública es un hecho, con el proyecto de ley que amplía las autorizaciones al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público interno y externo. Ha sido una legislatura dura por todas las circunstancias en las que nos ha tocado sesionar, de manera virtual, semipresencial, pero aquí estamos dándole la cara al país en esta legislatura, en este periodo. Pienso que hay muchísimas iniciativas, sobre todo lo que van encaminadas a la reactivación económica y por supuesto también hay un componente importante desde el punto de vista social para mitigar todos los impactos que ha tenido este proceso. Tenemos que volver la mirada hacia las regiones, teniendo en cuenta sus diferencias. Durante este periodo de la presidencia del Congreso se aprobó la reforma al Sistema General de Regalías. La forma como éstas se distribuyen en las regiones le dan prioridad a inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, acceso al agua y saneamiento básico. Los grupos étnicos contarán con 348 mil millones de pesos en regalías. La economía naranja se reactivará gracias a la inyección de recursos con los cuales contará Foncultura. La ley reactivarte es un hecho. Artesanos, bailarines, cantantes, editores, artistas podrán acceder a la financiación de iniciativas. Todas estas iniciativas, por supuesto, apuntan a sectores específicos. Esos sectores generan muchísimo empleo, generan dinámica, confianza y poco a poco irlo reactivando. Entonces yo pienso que esto toca no solamente a las empresas sino al ciudadano de a pie. Los sectores pesquero, forestal, agropecuario, acuícola y agroindustrial contarán con medidas para aliviar las obligaciones financieras. Serán más de 50 mil posibles beneficiarios entre pequeños y medianos productores. Vía libre para el crecimiento de los emprendedores. La nueva ley de emprendimiento disminuye la tramitología y brindará acceso a créditos con bajos intereses y capacitación. Se aprobaron alivios y condiciones especiales para la normalización de la cartera de los concesionarios de radiodifusión sonora de interés público y comunitario. Con la modificación de la ley de turismo se avanza en una reactivación efectiva para el sector. Su objetivo es fortalecer la sostenibilidad, formalización y competitividad turística. Se contará con herramientas que tendrán como fin atraer inversión en el sector. Alivia muchísimo a ese sector que ha estado muy golpeado, la hotelería, aerolíneas, restaurantes. Es un sector que genera muchísimo empleo. Se busca incentivar el consumo del café y se crea el programa de donación Quiero a los Cafeteros. El 20% adicional al precio pagado por compradores será utilizado en un fondo de vejez para los caficultores. Habrá vacunación gratis para todos los colombianos. Se espera que en el primer trimestre del 2021 se inicie el proceso de vacunación. La ley busca garantizar recursos públicos y privados para su adquisición. Para la población con capacidad disminuida, una ley promueve el uso de tapabocas con visor transparente para permitirle la lectura de labios y el acceso a la información a las personas con discapacidad auditiva que trabajan en atención al ciudadano. La vivienda digna estará garantizada con el acceso a un hábitat desde un enfoque diferencial. Se le facilitarán las condiciones de financiamiento a los hogares más pobres y a las madres cabeza de familia. La modificación al programa de apoyo al empleo formal PAEF tiene como particularidad que las empresas que hayan visto afectados sus ingresos desde un 20% por cuenta de la pandemia puedan acceder al subsidio. Dicho subsidio se refiere a un pago del 40% sobre un salario mínimo mensual legal vigente por trabajador. La política migratoria también fue protagonista en estos primeros meses de la presidencia del Congreso del senador Arturo Char. Más de 5 millones de colombianos que viven en el exterior se verán beneficiados con una migración segura y regulada. Los delitos en contra de la libertad, integridad y formación sexual, así como el incesto en menores de edad, serán imprescriptibles. Es decir, podrán ser investigados por la justicia en cualquier momento. Cerca de 9 millones de colombianos víctimas del conflicto se beneficiarán con la prórroga por 10 años más de la ley de víctimas. La inclusión es fundamental para el fortalecimiento de la sociedad. El Congreso avanza en la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad o con capacidad disminuida. La Nación honra y exalta la memoria de las víctimas de la masacre de Bojayá y declara el 2 de mayo como día conmemorativo de sus víctimas. Se destaca dentro de los primeros seis meses de estas sesiones semipresenciales la elección multipartidista de la primera procuradora general de la Nación, de los magistrados a la Corte Constitucional y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En este balance recordó que su presidencia ha sido y seguirá siendo garantista del debate y de la participación democrática de todos los partidos. Eso era lo que yo pretendía, de que se diera el debate, de que la gente tuviera la posibilidad de intervenir, de que se escucharan todas las voces de todos los partidos, de que se hicieran los debates a los decretos de emergencia económica y social, se hizo. En fin, yo pienso que en ese sentido hemos sido una garantía para los senadores y para todos los partidos. Para el 2021 continuarán siendo prioridad del Congreso los proyectos enmarcados en la reactivación económica, la salud pública y la generación de empleo para seguir fortaleciendo la red de tejido social del país e impulsar la economía. Seguimos en Voces del Senado con el balance en la labor legislativa realizada por la segunda vicepresidenta del Senado, la congresista Griselda Lobo, del Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, quien trabajó en el trámite de las iniciativas que buscan mitigar el impacto social y económico que trajo la pandemia del COVID-19. Asimismo, la participación de foros y reuniones realizadas por la Comisión de la Verdad. En Voces del Senado, la segunda vicepresidenta del Senado, Griselda Lobo. Boletín de Actividades del año 2020. Un resumen del trabajo que realicé en diferentes espacios. Sobre el Partido FARC. En nuestro partido participamos de diversos espacios en los que mediante la crítica y la autocrítica logramos avanzar en el fortalecimiento de la organización, en el trabajo por la paz y la reconciliación, siempre con la premisa de cumplir con el compromiso político que hicimos con el pueblo colombiano. También realizamos varias jornadas de contribución a la verdad. Participamos en foros, reuniones, entre otros eventos realizadas por la Comisión de la Verdad con el propósito de avanzar en nuestra entrega de verdad a las víctimas del conflicto armado. En este 2020, también realizamos varias visitas a diferentes regiones del territorio colombiano. Participamos de espacios en los que compartimos con las comunidades y llevamos mensajes de paz, reconciliación y la defensa de la vida. También hemos realizado una labor muy importante y es el fortalecimiento de nuestras relaciones con la comunidad internacional, con el objetivo de que desde allí nos sigan respaldando en la lucha por la implementación del acuerdo de paz y el respeto por los derechos humanos en nuestro país. En búsqueda también de la solidaridad por la vida, por las garantías de vida. Desde el Congreso también participamos en iniciativas legislativas que buscan mitigar el impacto social y económico que trajo la pandemia. Propusimos la renta básica, el mínimo vital, el plan de choque social, entre otras iniciativas. Y como un hecho histórico, llegamos a la segunda vicepresidencia del Senado, un suceso que se dio gracias al acuerdo que le da vida al estatuto de la oposición, que es el mismo que nos da derechos a nosotros también ser parte de las mesas directivas del cuerpo legislativo de nuestro país. Aquí destacamos como un paso muy importante de nuestra participación política después de la firma del acuerdo. Realizamos y participamos en diversas audiencias públicas a las que convocamos mediante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El 2021 seguiremos trabajando por el camino de la vida, de la paz, la movilización, la reconciliación, el perdón y la verdad. Seguimos comprometidos con la implementación del acuerdo y en unidad lograremos la construcción de la nueva Colombia en paz con justicia social, donde quepamos todas y todos los colombianos y colombianos, la gente del común. Voces del Senado Oriunda del municipio de Tierra Alta en el departamento de Córdoba y senadora del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, Victoria Sandino ha trabajado de manera ardua por la defensa de los derechos de las personas que han sido discriminadas a razón de su género, identidad u orientación sexual, igualmente por los pueblos étnicos y las comunidades históricamente olvidadas. Otros detalles acerca de su balance en el siguiente informe de la periodista Gloria Moncayo. La congresista Victoria Sandino, quien hace parte de la Comisión Séptima Constitucional, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la Comisión Afro, recalcó el apoyo realizado para la defensa de los derechos fundamentales a la salud, al trabajo, las comunidades étnicas y sobre todo a la defensa de los derechos de las mujeres. Este año fue un año muy difícil para la vida de las mujeres. Tengamos en cuenta que en el marco de la pandemia a las mujeres se les recargó el trabajo laboral, el trabajo de cuidado doméstico, las violencias basadas en género y las mujeres la padecieron más esta pandemia, son más afectadas. En ese contexto pudimos desarrollar algunas actividades aquí en el Congreso de la República como haber sacado adelante, por lo menos en primer debate, el proyecto de ley sobre eliminación de la barrera a los anticonceptivos, para las mujeres fundamentalmente, pero en general para toda la población, toda la sociedad. Hemos desarrollado un debate de control político muy importante sobre la situación de las trabajadoras domésticas justo en el marco y en medio de la pandemia. También hemos hecho varias iniciativas, estuvimos participando en la construcción de la plataforma Mujeres Populares que están luchando por la implementación del Acuerdo de Paz y hemos estado acompañando a las mujeres de los territorios, a nuestras compañeras que están en proceso de reincorporación. En definitiva, ha sido un año de lucha, de conquista, de muchas dificultades, pero sobre todo de mucha unidad. Al cierre, la senadora dejó en claro que la lucha por los derechos y la emancipación de las mujeres es definitiva a través de movimientos como el feminismo. Uno de los desafíos más grandes que tuvo el año pasado el Congreso de la República fue la aprobación de iniciativas de acto impacto social para el país, como fue el caso de la prisión perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. La senadora conservadora Esperanza Andrade se refirió a este y otros proyectos de los cuales rindió oponencia, pero además de lo referente a los debates de control político que de cara a la pandemia fueron clave para velar por el bienestar de las familias colombianas. El 2020 fue un año de muchos retos, los cuales superamos a medida que se presentaron. Como senadora de la República lideramos dos debates de control político con gran repercusión a nivel nacional. Aprobamos más de 25 proyectos de ley que tienen como propósito mitigar los nefactos efectos que ha dejado la pandemia entre los colombianos. Presenté varios proyectos de ley de mi autoría para optimizar la calidad de vida de nuestras familias, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Me invitaron a participar a más de 97 eventos como seminarios, foros, conversatorios, encuentros académicos a nivel nacional e internacional. Como ponente logramos sacar adelante dos proyectos de suma importancia para el país. Ya es ley de la República la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños y niñas que tanto lo estaban pidiendo los colombianos. El otro proyecto que mencionó la senadora conservadora Esperanza Andrade corresponde a la iniciativa que busca mejorar las condiciones económicas de los concejales. También aprovechó para manifestar su compromiso de continuar trabajando por las poblaciones más vulnerables. Logramos superar todos los obstáculos presentados para finalmente aprobar el proyecto de ley que aumenta los honorarios de los concejales de categoría cuarta, quinta y sexta, que son más del 90% de los municipios en el país. De esta manera dignificamos su trabajo y mejoramos su calidad de vida. Le estamos cumpliendo al país. Seguimos trabajando con mucha esperanza para ir mejorando las condiciones de vida de todos y cada uno de los colombianos. En este año 2021, la senadora conservadora Esperanza Andrade tendrá otro desafío, el ser vocera de su partido. Así se expresó al conocer dicha designación. Agradezco a la bancada de mi partido conservador el haberme designado como su vocera en el Senado de la República. En esta época de tanta trascendencia, asumo con responsabilidad y mucho juicio esta tarea que me llevará a interpretar las ideas y principios de nuestro partido y, por supuesto, en los temas de gran trascendencia en el gobierno nacional. Como mujer me siento orgullosa de representarlas. Defenderemos la familia, rechazaremos el aborto, atacaremos la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos, una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y, por lo tanto, para el país, el Senado es nuestra garantía democrática, los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que, aun cuando siente incertidumbre, está dando lo mejor de sí. Un Senado que, si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo. Colombia. Senado de la República de Colombia. Mi Senado. Nuestra casa. El senador de la Comisión Séptima por el Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, habló sobre su gestión en el primer periodo de la actual legislatura, donde señaló los aspectos que trabajó en materia de salud y comercio. Estos sectores se han visto gravemente afectados por la emergencia sanitaria. Logramos que tapabocas, gel antibacterial y otros productos que hoy son de primera necesidad quedaran exentos de IVA, un alivio para el bolsillo de las familias. Conseguimos apertura de centros comerciales, una medida que permitió la reactivación segura y ayudó a recuperar miles de empleos. Lideramos gestión para el giro directo de recursos a clínicas y hospitales, frente de batalla contra el COVID-19. Defendimos la presencialidad en el Congreso. Si los colombianos están en las calles trabajando en medio de la crisis, nuestro deber es estar también allí, trabajando en soluciones. También avanzamos con varias iniciativas urgentes. La regulación del trabajo en casa para definir reglas claras frente a esta realidad que enfrentan hoy millones de colombianos. Presente un proyecto que regula la atención prehospitalaria, asignando responsabilidades y poniendo orden dentro de esta sensible e indispensable labor. Igualmente, el senador Carlos Fernando Motoa se refirió a otros proyectos que acompañó en beneficio de los padres la igualdad de género en el ámbito laboral y el apoyo de los niños y niñas con dificultades en sus procesos de formación educativa. Con el Fuero de Maternidad y creación de la figura del Fuero de Paternidad, estamos protegiendo los ingresos de los hogares en una etapa fundamental para nuestros niños y niñas. La brecha de género en Colombia es inaceptablemente alta. Con el proyecto de inclusión laboral de la mujer en sectores donde históricamente han tenido baja participación, del cual soy ponente, ayudamos a reducir esas brechas. Estuvimos en las regiones con la gente. Durante la pandemia visitamos Buenaventura en compañía del ministro de Salud para asegurar la entrega de ventiladores y otros recursos. Apoyamos entrega de elementos de bioseguridad. Estuvimos en Palmira con la ministra TIC entregando tablets a estudiantes de instituciones educativas y comprometiendo inversión para la conectividad de la segunda ciudad del Valle del Cauca. Logramos limitar la importación de etanol protegiendo más de 30.000 empleos del sector agroindustrial de la caña de azúcar. Finalmente, este año fui designado representante de la Comisión Séptima del Senado ante la misión de empleo. Una de las comisiones que sesionó desde el inicio de la pandemia ha sido la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. en el ejercicio de velar por la salud y el bienestar de miles de mujeres y niñas que se han visto expuestas a condiciones de vulnerabilidad debido al aislamiento preventivo. A través de distintas campañas, audiencias y debates, las integrantes de esta célula legislativa han realizado importantes avances en esta materia. La periodista Gloria Moncayo nos cuenta más detalles. Al presentar su balance y con el lema del dicho al hecho, la senadora conservadora y presidenta de esta colectividad, Nora García Burgos, expresó que este año el impacto que presentó la pandemia del COVID-19 en la vida de las mujeres fue muy fuerte, dejando cifras muy altas de desempleo y aumento de la violencia de género. No obstante, la senadora Nora García se refirió al monto destinado por primera vez dentro del Presupuesto General de la Nación para la Vigencia 2020-2021 que busca romper con estas brechas de desigualdad. Mes a mes, los casos de violencia de género comenzaron a aumentar. En el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la Vigencia 2021, el Gobierno Nacional entregó por primera vez el trazador presupuestal con enfoque de género. Por ello, en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizamos tres sesiones a debate de control político en donde buscamos generar el compromiso de las diferentes entidades del Gobierno para que se atendieran las principales problemáticas de las mujeres usando los recursos asignados en el trazador. En este primer periodo de legislatura, nuestro trabajo se enfocó en tres ejes. El empoderamiento económico de las mujeres, la eliminación de violencia de género y consolidar bases legislativas para lograr una mayor participación en política de mujeres. Para ello, realizamos cinco debates de control político, tres audiencias públicas y seis eventos articulados con organizaciones internacionales con el fin de enlazar y visibilizar a las organizaciones sociales con las entidades públicas para que les dieran luz de los programas y proyectos que se adelantaban para frenar la crisis que viven muchas mujeres y asociaciones productivas femeninas desde distintos lugares del país. Finalizando, la senadora conservadora Nora García aseveró que durante el primer semestre de esta legislatura se abrió espacio para que todos los congresistas que integran la comisión llevaran a cabo diferentes debates que permitieran trazar la hoja de ruta con el fin de seguir trabajando en temas de equidad de género. Voces del Senado El proceso de paz con la FARC, la crisis económica por la caída del petróleo que sustenta la economía nacional, así como proyectos y discusiones del presupuesto general de la nación y efectos de la pandemia en el bolsillo de los colombianos, entre otros temas, hacen parte del balance de gestión de la senadora María del Rosario Guerra. Nos lo presenta el periodista Rodrigo Meléndez. Uno de los debates de control político citados por la congresista se relaciona con el incumplimiento que según ella han hecho las FARC al proceso de paz. Un gran debate de control político en la plenaria del Senado sobre los incumplimientos de las FARC para que el pueblo colombiano supiera que ese acuerdo a que la mayoría de los colombianos les dijimos no en el plebiscito, no lo ha cumplido una de las partes que es la FARC. el gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo de cumplir dichos compromisos. La economía colombiana afectada por los bajos precios del petróleo y las medidas del gobierno nacional para enfrentar la pandemia por COVID-19 fueron temas de debate por parte de la senadora. Igualmente, tuvimos un debate de control político sobre la situación de Ecopetrol frente a la caída bruta de los precios del petróleo. Se impulsó, por supuesto, y se sacó adelante como coordinadora ponente el proyecto del presupuesto general de la Nación 2021 que tiene la mayor inversión en la historia, 58 billones de pesos para la inversión y el total del presupuesto 313.9 billones de pesos. Asimismo, desde el Congreso de la República hemos dado como parte de la Comisión de Estudio de los dos decretos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica rendí informe de los avances y los impactos positivos y el cumplimiento del gobierno del presidente Iván Duque a sus responsabilidades para aminorar los impactos de la pandemia. Al concluir su balance, la senadora del Centro Democrático expresó sus deseos por un mejoramiento en las condiciones de vida de los colombianos y su compromiso por un buen trabajo desde el Senado. No hemos perdido el diálogo con los ciudadanos y confiamos en que en el año 2021 sea un año de mejores circunstancias para la economía colombiana, para los hogares y para nuestro trabajo legislativo que ojalá lo podamos hacer presencialmente del Congreso. A todos los colombianos, gratitud por el apoyo que nos brindaron este año y mis oraciones para que nuestro señor derrame salud, bienestar y lo más importante, esperanza y alegría a los hogares colombianos. Para finalizarles contamos que uno de los sectores que será pieza clave para la reactivación económica es el sector rural y agropecuario. Este hace parte del balance del senador del partido Centro Democrático Alejandro Corrales, quien destacó los puntos positivos de estas normas aprobadas. Leyes importantes como la del presupuesto general de la nación, un presupuesto que destina recursos a muchos proyectos que además de la reactivación económica tendrá como fin darle vida al país en diferentes temas. Está muy ligada esa ley a la ley que modificó el presupuesto general de regalías en donde destinamos recursos para infraestructura vial, para conectividad, electricidad rural, para vivienda, para el sector agropecuario y unos temas adicionales importantes. El programa de apoyo al empleo formal fue otra ley muy importante que ayudó y que seguirá ayudando a las personas que están generando empleo formal en el país. La ley de vivienda se aprobó en esta legislatura que es importante que los colombianos puedan acceder a una vivienda con unas condiciones mucho más blandas de lo que se tenía antes. Todas estas leyes y muchas más que aprobamos son importantes y lo más importante de todo es valorar que la pandemia no paró la acción legislativa, que la pandemia no detuvo a Colombia. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba Senado God Code y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto c o este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Mónica Benguechea Hernández en la coordinación y trabajo periodístico quien les habla Maritza Pardo Rojas les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Periodístico y no se olviden de nuestro